3, 2, 1, listo, estamos grabando. Bueno, a ver, bueno, voy a crear una partida. Público, ¿no? Sí, público. Ahí te paso el código. ¿Tenés para poner? Sí, sí, sí. Es 5, 7, 4. 2, 1, 3. ¿Para qué? Estaba el re palo de sonido, no, boludo. Saqué la música del juego porque estaba el re palo. Voy a poner aunque sea los efectos de sonido del juego. Ahí está. Bueno, a ver. Vamos a poner un bot. Che, ¿se unió un chabón X? Tipo, no es un bot. Arre. Bueno, mejor. Yo pensé que era alguien conocido tuyo. No, 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 no sé. Se coló ese. Y vamos a poner un bot en difícil porque... Ah, pará, ¿se unió otro chabón? Arre. Ah, porque está en público. No, que toqué. Pará, ¿qué carajo toqué? Ahí, encima te fuiste. Me fui, la cuchadora. Pará, pará. Perdón, perdón. Bueno, les ganeé a todos. Les ganeé a todos. Bueno, te paso de nuevo, dale. Dale. Dale, 5, 7, 8. Pará, pará, pará que te voy a salir. Dale. Bueno, 5, 7, 8, 6, 5, 9. 5, 7, 8. 6, 5, 9. Ahí está. Bueno, vamos a bancar un toque a ver si entra alguien o le mando bot. Ahí entró alguien. Y se fue. Y se fue. A ver. No tiene miedo. Mal. Bueno, vamos poniendo un bot. Lo que sí lo voy a poner en difícil porque la otra vez que jugamos lo puse en mediano. Y tipo era repete el bot. Vamos a ponerlo. Ahí está. Listo. Bueno, a ver. Yo no sé si pone random porque la última vez... Te tocaron un personaje de mierda, ¿no? Está. Yo le puse random. Ahí está. Perfecto. No entiendo por qué el juego tiene el volumen tan al palo. El tipo está en 10% del volumen del juego. Y se escucha demasiado fuerte. Es una verga eso. A ver. Para vos, ¿cuál sos? No, ¿no puedo ver nada? Sí. Sí. Ahí está bien igual. Se escucha bastante bien. Bueno. Ah, no, soy manco. Pensé que era otro personaje, boludo. Eso se pasa cuando elegís random. ¿Para vos cuál sos? ¿El que tiene el arco? Ah, la violeta. No, soy el otro violeta. Ok, ok. O sea, la minita. Claro. La otra vez que jugábamos siempre quedábamos nosotros dos solos al final. Pero porque los bots eran medio petes. Por ahí, acá no pasa lo mismo. Ah, si no quedo lloro. Nada. Oh, ¿qué te pasa, boluda? Calmate. Que tuve mi fake. Toma, perra. Ojo a eso. Yo soy pirata. Vos lo usaste la otra vez, me parece. ¿O no? No, el otro pirata uso. Ah. De la cara manca. Es hermoso. Con el chat, ¿bien? Oh. Nos calmamos. No, casi me mataste, boludo. Me sacaste el arma. No, me la re... A los dos. Toma, boludo. Sí, no va, eh. No vale, pedazo a una mujer. Ah. Me arrepiento. O sea, claro. Vos me podés caer a palo. Vos me podés caer a palo, pero yo no te puedo pegar. Tan difícil, pero yo no noto mucha diferencia. O sea, son bastante mancos. No, no, son igual. Sí. Si no, lo tenés que poner en... No sé. Había otro modo. ¿Hay otro más difícil? Más heavy. Ah, bien ahí. Te puedo poner. Pero te hacen... Te hace mierda, ¿no? Sí. Sí. Borisa, distante. Tomá. ¿Hace cuánto que juegas? Sí. Hace mucho. ¿Posta? O sea, arranqué a jugar... Conocido. Sí. No. Sí, una vez pareja que era muy gamer. Sí. Me dijo de jugar, empezar a jugar a esto y... Como yo soy... Me gustan los juegos así, dije... Ya fue. ¿Juegos así como de pelea o así en 2D? No, todo tipo de juegos. Ah, claro. Juego todo. Y como el chavo me conocía, me dijo... Y después de que cortamos, seguimos jugando. Ah, sí. Re bien. Bueno, medio que se cortó, así que... Dijo, bueno, nunca más. Claro. Y hace rato que lo tengo muerto. Ah, sí. Y en un video tuyo, que jugás a lo mismo. Y dijiste, ya fue. Y dije, bueno, lo quiero. Y si no... Y dijo, quiero... Y si no, ¿qué jugás? Y ahora no tengo consola, pero antes jugaba a todo lo que te puedas imaginar. Y después de jugar, no sé... Final Fantasy, Final Pros. Ah, bien ahí. Desde la SEGA a todo. Sí. Acá arranqué en SEGA y ahí para adelante. ¿Pasa que vos tenés mi edad o no? ¿Vos tenés 29, 28 por ahí? Acá 29. Claro, yo tengo 30. Claro. Bueno, sí. Más o menos. Igual. Me hablabas para entrar en... Mal, mal. Es la táctica. A ver. Bueno, vamos a jugar otra. Vamos a poner los más difíciles. No sé si nos van a... Nos van a rearchar, pero... A ver. Ya está al final. Intacto. Extreme. Ahí está. Ah, dice. De una. Bueno, yo voy random. No sé si hay una más todavía. ¿Hay otra más? A ver. No sé. Chosen. Pero no sé cuál es la diferencia entre uno y otro. Ni idea. Bueno, vamos con Extreme. A ver qué onda. A ver, ¿quién elijo? Dos militas. Ahí va. A ver. Oh, random. Una vez me acuerdo nos tocó un escenario que era re chico. Esa era acá de elegir random. Algunos que son una porón. A mí me gusta. Mientras menos espacio... Ojo, este está re bueno. ¿Te gustan chicos o grandes? No, mantigo. Che, para. La concha. Ahí está. ¿Cuál sos? Ah, sí. Yo soy el lobo este. Sí, sí. Mira. Para vos, ¿cuál sos? Ah, la que me está pegando sos. Justamente. Qué cara. Uy, me la recontra puso. Sí, están como más sacados. Mirá. Me hizo porón. Te dije que te... Sí, sí, sí. Te lo re pone. ¿Viste, boludo? Bueno, igual no te la puso, pero... Esa es. Uy. Ah, no, era vos. Perra. El pirata está como re sacado. No sé cuál es cuál, uno lo pusiste en un modo y el otro, ¿no? ¡Uy! Te hablaba, te hablaba, brufos No, no, están los dos en extremo Pero se restri... ¿Ponen unos combos, bolude? Ah, rebote mal ¡A la mierda! ¿Quién sos? Un madre Toma, la concha de tu vida Ah, no era vos Mirata, jodido Ah, me la querías dar en sí Sí Ah, no, casi me suicido, bruf Se la reaplico Uy Mal Uy, no Bueno, uno ya cayó, eh No te quedes ahí No, es que estaba... Estabas tirando la mina esa, bolude Mirá como viene a ponérmela y me la repuse ¿Qué? ¿Qué? Qué hijo de puta Toma Joder, joder No, yo soy un hijo de Remifu Me maté solo, bolude No, pero que estoy segura Si le ganás... No, perra Bien Por todo Volvió, volvió, volvió ¿Por qué te ilograr? A ver... El pato Decidí que le ganás? No, no No No, no Casi, casi, eh Pero no, morí Corre, corre, corre ¡Guarda, guarda! ¡Bien, boluda! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bueno ganaste una y gané una Vamos a jugar otra Para mi la dificultad estaba perfecta No eran mancos Ni tampoco eran repro Ah, que boludo Tenía que tocar la 6 Ah, yo decía ¿Qué pasó? A ver Tenías que dormir Tenés un personaje No somos todos el mismo personaje Mal, boluda, la otra vez pasó eso Tenés un personaje así, favorito El que tengo puesto Sí, lo amo O sea, no hay bichitos que me gustan más que este Está, boluda, está Rayman en este juego, ¿no? Sí, pero es medio petón Es peté, ¿no? Y Hellboy también No, los juegos de Rayman eran una gloria No eran esos No, obvio, estaban buenos O sea, tener que ir ahí Y tener que ir superando cosas Sí, 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 estaba bueno Pero acá no me gusta el personaje Tipo re choto ¿Es choto? No me gustó, qué sé yo Las manitos que... Está bien, hace lo que hace Rayman Claro, pero no Con el juego no encaja bien A mí no me gustó Capaz que si lo sabes usar Claro, te la pone Ya se ve que no lo sé usar Ah, le estoy desaltando Y fue por ti Uuuh Bueno, nos calmamos, ¿eh? A los dos A vos, no Vos afaste En tu cara Toma Toma, concha de tu mano Ah, le estaba cerca No me maté Pará un poco Uy, te la rec... Está muy sacado No, Dios Ojo No, no Mirá Mirá, está aplicando de una forma El botbar Toma No sé si sobrevivimos No, me parece que no No, para el orto Si Toma Toma Bueno, estamos todos con una vida Y yo en el medio La concha Ah, casi muere uno Si Pon, ya tu vieja Eh No tu vieja Pero alguna Uy, se la repuse, boluda Le tiré la bola esa Y se la recomió Este hijo de puta Este me cago a palos Al principio Y me sigue cagando Y me sigue cagando No, chau Otra vez ¿Y sobrevivo con eso? No sé No sé No sé No tengo tanta vida Qué hijo de puta Mirá como te la puso No, estaba muy sacado Este chavo No me la puso Bueno, encima gané un bot Mal O sea, qué triste ¿Y tu personaje favorito? No, no sé, boluda Porque yo jugué Te cuento Yo jugué este juego Tipo cuando salió Te hablo hace 10 millones de años Y volví a jugar ahora O sea, no me acuerdo un carajo De nada No sé ni los nombres De los personajes Lo que pasa es que es muy parecido al Smash Entonces Si sabés jugar al Smash Más o menos sabés jugar a esto Yo jugué a uno de Digimon Que era muy parecido También, sí, sí, sí Ya sé cuál es Sí, sí, sí Te cagás a piñas entre todos Y era genial ¿No era de Play 1 o de Play 2? Creo que de Play 1 Play 1, sí, sí Ya sé cuál es Todas las Play 1, Play 2, Play 3 Claro Todos los que hicieron esos juegos Jugué Pero nadie intentó Porque, obviamente No teníamos plata Para todo Claro Éramos pobres Éramos pobres Sí Pero bueno Sí, esos juegos Sí, eran una La puta gloria Sí Después apareció De todo Mal Porque la mano se mudó Y me dejó sola Y te dejó así no puedo Ahora ya no puedo jugar Vale Ahí Pero bueno Ahora comp Mira lo que hay Acá Concha de tu vieja Bueno, pero por lo menos Te maté Ah Antes de morir Se la reapliqué No se morirá Eso día ¿Sí? ¿Ya? ¿Están andando danzo de hecho? ¿Eh? Ah, ya la dejó No Boluda Pará Yo la acabo de comer La re manqué Pero a veces No te jodo Se me queda el personaje tragado Tipo, lo muevo y no se mueve Te lo juro No sé No, no sé Encima deja con los dos Cagaste Dejar que se maten entre ellos Jaja de puta, dale, no Ah, tenés dos vías igual Sí, ahora esa mata esa Y si tengo sol No, la concha Estoy viajando No llegás, ¿no? No, no llegué Bien Están todos con una vida Sí, pero entre los dos me dan a mí Sí, ¿no? Sí, ¿no? Dale, puto Dale, quedaste sola, ¿no? Sí Sí Sí, que hay con el tipito Ya está bien Retiene más vida Puta, va Casi, casi ¿Eh? Pancha No tenés arma Agarra, agarra Ahí va No, no Ah, sí, llegás No Uh, casi, casi Qué hijo de puta No, no, llegás No, no, llegás No, no, llegás Bien Ah, qué parco No, 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 llegás Ah, vengo Estás usando No, que hijo de puta No, no, qué hijo de puta No, no, no Otra vez Aparecamos con un boda Se puede jugar 2v2, ¿no? ¿De qué? Se puede jugar 2v2, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Es más, tiene otros modos. Uno de vos puede luchar contra unos zombies. Ah, mirá. Eso juega todo. Ah. Hasta que corté con... ¿Y por qué cortarlo? Eh... No querrá saber. Muy complicado. Es largo de picar. Mal sea. No. Le ganaban mucho. Ah, era muy mal. Es muy duroso. Son otros problemas. Igual el que otro, la mejor. Porque si seguíamos jugando, era porque estaba... ¿Che, maté a 3 de una? Sí. Ah, la mierda. Ah, la mierda. O sea, quedó todo bien. Sí, sí, quedó todo bien. O sea... Nos escribimos, pero tipo porque... Compartimos el perro. Ah, ¿en posta? El perro quedó con él. Ah. Pero porque era suyo y bueno. Ah, claro. En realidad yo lo adopté, pero... Pero se lo quedó a él. Ah, claro. No lleva ni en pedo, joder. Oh, no te quise matar, boludo. Pero bueno. No. Vos me obligaste. Ah, re. No te quise matar. No te pusiste en mi cara. Yo tiré el ataque. Vos te pusiste adelante. Ahora voy. Ay, mal. Uy, ¿dónde estoy? No me perdí ni sé quién soy. Eso me pasa los viernes a la noche. Cuando vuelvo... No, mentira. Ahí está. Che, me mataste. Estás muy... Desubicada. Y sí. Y si me está quedando sin vidas. O sea, si no los mato. ¿Los mato o me matan? Bien. Uno ya la comió. Dale, puto. No sé si llego. Ah, perra. Estoy como garchándome a todo. Tomá. Ahí. Dale, duelo épico. Che, ¿y por qué hace para arriba, boludo? ¿Por qué? Ahí está. Dale, dale que llegás. Dale que llegás. No, pará. ¿Llegás en serio? Ah, boludo. Pensé que llegabas, boluda. No, Dios mío. Estaba muy lejos. A ver. ¿Podés jugar otra? Me tengo que ir, creo. Ah, bueno, dale. No hay problema. Bueno, otro día seguimos jugando. A ver, por ahí otro modo o algo. Nos fijamos qué onda. Dale. Dale, obvio, hay un montón de modos. Bueno. Yo te explico bien cómo ponerlos. Dale, de una, de una. O lo quiero. Dale, gracias por sumarte. Obvio. Un beso. Un beso. Chao, chao.